Como una mujer creativa. Así se define Lina María Rendón, una diseñadora de modas quien en compañía de su hermana y un amigo publicista se ingenieron la manera de darle carácter a la ropa interior femenina. Para este trío de antioqueños recrear la esencia de la mujer es fundamental. Una propuesta en donde la ilustración recrea a la mujer dándole de alguna manera la dignificación para que cuando ésta se vea en el espejo ame lo que se refleja en él. Los protagonistas de los diseños son personajes insignias de la cultura. Tenemos a Frida Kahlo, una mujer que a través de la historia ha sido un ícono de la fortaleza femenina. Tenemos también la palenquera que para nosotras es una de nuestras mejor vendidas, ya que es una mujer autóctona, una mujer que tiene mucho que ver con esta mujer latinoamericana a la que queremos enaltecer. Aunque también hay íconos religiosos como la Virgen María. Ahí se evidencia como la mujer luchadora, fuerte, femenina. E incluso plasmaron animales. Tenemos al tigre que siempre ha sido como muy, un referente muy fuerte en el tema de la mujer. Con esta innovadora propuesta única en la ciudad, este trío de soñadores caminan hacia un único propósito. Conquistar a todas las mujeres del planeta con nuestros calzones.